Y hey, ¿cómo están gente de YouTube? Bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a ver cómo evitar la indexación de búsqueda en Windows 10. Esto es muy útil ya que normalmente cuando nosotros ocupamos esa opción, en automático nos buscan nuestros contactos, en imágenes, en prácticamente todo, incluso en OneDrive. Y para evitar esto simplemente vamos a ir al menú de inicio y le vamos a poner la palabra index. Nos va a aparecer la opción de opciones de indexación. Vamos a darle un clic y vamos a darle aquí donde dice modificar. Vamos a desplegar nuestro disco local C, vamos a seleccionar nuestro usuario, desplegamos nuevamente el menú y vamos a quitar las excepciones, que en este caso evitar que me busquen mis contactos, evitar que me busquen mis imágenes, para pues evitar mostrar algo muy muy personal, evitar que busquen los favoritos en los juegos. Esto también para evitar que me dé resultados que yo no quiero, o sea que ya sé que no. Opciones 3D porque simplemente no lo ocupo y que también no me busquen mi música. Entonces al hacer todo esto vamos a estarlo optimizando de tal manera que escanea menos respuestas, evitamos títulos repetidos y aparte al estar escaneando en un menor porcentaje, pues nos da el resultado más rápido, ¿no? Entonces vamos a añadir todas estas excepciones para que únicamente me busquen descargas, escritorio y documentos, ¿no? Igual en las búsquedas de internet también lo vamos a quitar para evitar un poco la privacidad. Todo esto ya es opcional y ya dependiendo de las necesidades de cada uno de ustedes, simplemente le vamos a dar en aceptar y de esta manera lo podríamos estar solucionando, ¿no? Igual le evitamos el acceso a Cortana a nuestros documentos, por ejemplo. Entonces es una opción muy útil, espero les haya gustado. Suscríbanse, comenten, activen la campanita de notificaciones. Yo soy Satiel, no olviden seguirme en Facebook, Twitter, Twitch y nos vemos en el próximo tutorial. Bye!